Las mujeres siguen vulnerables ante la inseguridad que va en aumento en Ocaña. Una vez más, ladrones en motocicleta despojan de sus pertenencias a una ciudadana que transitaba por el sector del Llano, Echávez. La víctima de este accionar delictivo es la hermana del concejal, Juan Carlos Ibáñez. Mi hermana acá en el sector de Llano iba llegando ya prácticamente a la casa. Cuando escuchamos los gritos de ella pidiendo auxilio, y pues salimos, los que estábamos acá en la casa salimos enseguida. Tratamos de perseguir a estas personas, pero muy difícil. Ellos estaban en moto, estaban armados. Mi hermana trató de forcejear para no aceptar el bolso, pero lo que vio que el individuo que la estaba atacando trató de herirla, pues ella soltó el bolso. Y lamentable, lamentable porque ya en menos de un mes hay ya dos víctimas y mujeres lesionadas con arma blanca por tratar de robarlas, por robarlas. En repetidas oportunidades se ha solicitado a la Policía Nacional acciones contundentes contra la inseguridad en Ocaña. Creanme que yo desde hace más de siete años, en todos los controles políticos que hemos tenido, siempre ha sido el mismo llamado. El mismo llamado a las autoridades cuando están los comandantes de estación, el comandante de distrito, es de que la situación que se presenta. Siempre nos salen con el tema de las estadísticas, pero yo creo que ya no estamos para estadísticas. Es de actuar, es de tener la responsabilidad, el compromiso, porque siempre nos salen con el cuento que es que Ocaña tiene siete cuadrantes y que los cuadrantes los cubren son dos uniformados. Nosotros, precisamente anoche los policías que vinieron a atender el caso nos dicen que tienen 53 barrios a cargo, pero esto no son excusas. Aquí necesitamos un plan de choque, un plan en el cual las autoridades no deben crecer el enano, porque no están creciendo el enano. Hoy hay robo de motocicletas, robo a mujeres, que son las que están siendo más atacadas en estos momentos. Ante la temporada de fin de año que se avecina, se hace un llamado a la Policía Nacional para que se logren los resultados eficientes contra el delito de hurto. Puesto que en este sector ya son varios los casos de robo reportados.